Fiesta Nacional en Brasil en celebración del Bicentenario de la Independencia del país. Con desfiles militares y manifestaciones, la celebración se convirtió en una demostración de fuerza del presidente Jair Bolsonaro, cuando falta apenas un mes para las elecciones en las que aspira a ser reelecto. Las celebraciones comenzaron temprano en la mañana en Brasilia, donde Bolsonaro abrió un desfile militar rodeado de invitados y simpatizantes, y aprovechó para tildar de mentirosas las encuestas que lo sitúan detrás del expresidente de izquierda, Luis Inácio Lula da Silva. Aquí no está datafolia mentirosa, aquí está nuestro datapueblo, aquí está la verdad, aquí está la voluntad de un pueblo honesto, libre y trabajador. La jornada incluía manifestaciones a favor de Bolsonaro en varias ciudades del país y otro desfile militar en Río de Janeiro y su playa de Copacabana, uno de los puntos turísticos más emblemáticos de Brasil y donde suelen tener lugar las manifestaciones bolsonaristas. Lo único que tenemos claro es que si él gana, seremos una patria feliz. La oposición acusó a Bolsonaro de usurpar la fiesta nacional con fines electoralistas.